Feliz día, gracias como siempre por la información en nuestra primera emisión de noticias. Y nosotros Alfonso, entonces nos vamos a escuchar el panorama nacional que nos tienen preparado desde la capital de la república nuestros compañeros de RPV TV Noticias, Carlos Gómez y todo el grupo de trabajo. Buen día compañeros. Panorama Nacional, Noticias RPTV. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí está toda la información a esta hora del día. Comenzamos. Con hospitales de campaña en Hidroituango atienden a miles de damnificados. Karen Daza con la información. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Le cuento que sí, que han pasado dos meses de esta terrible tragedia en Hidroituango que ha dejado más de 2.500 personas damnificadas. Esto llevó a la EPS Colsalud crear hospitales de campaña para atender a las personas que se encuentran en los albergues del Bajo Cauca. Así lo explica Mari Ramírez, psicóloga de esta entidad. En el hospital de campaña tenemos dos médicos generales, dos enfermeras jefes y un equipo de agentes comunitarios que se encargan de realizar demanda inducida de actividades educativas. Carlos, y es que esta atención es completamente gratuita para los damnificados que se encuentran en este punto del Bajo Cauca y especialmente en Valdivia. Es una atención médica y psicológica que brinda la EPS Colsalud. Y hasta aquí el panorama de Noticias RPTV. Soy Carlos Armando Gómez. Que tengan todos un excelente día. Hasta pronto.